Música Si pudiéramos describir el camino que tomamos en la vida como si fuera un viaje en un tren, veríamos que vamos parando en distintas estaciones, ¿no es cierto? Vamos en ese tren que se llama La Vida y vamos parando en distintos lugares, en distintas etapas. Algunas de esas estaciones parece que nunca nos van a llegar hasta que las vivimos. Así se forma una familia, así se termina algún estudio, así se afronta algún tipo de situación. Y ese tren a veces parece un tren de un parque de niños, donde vamos tranquilos, a veces es un camino muy lindo. A veces es una montaña rusa. Y eso es lo que experimentamos cuando los hermanos vienen y nos cuentan los testimonios o los pedidos de oración. Es una montaña rusa de emociones, porque viene un hermano y te cuenta que el Señor le bendijo, le abrió una puerta y vos te pones contento porque somos familia y tenés empatía con tu hermano. Y después viene otro hermano y cuenta una situación que está pasando y también sentimos empatía con él, como en palabras del pastor Carlos, reímos con lo que ríen y lloramos con lo que lloran. Así que esa montaña rusa se transforma el tren de nuestra vida a veces. No sé si ha subido alguna montaña rusa, yo no soy muy valiente para ese tipo de cosas, pero me he subido y el peor momento que la montaña rusa es cuando ya te das cuenta que no te puede bajar. Ya está, no te puede bajar, ya está. Se siente clic, 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 se soltó y ahí fui. De la misma manera en la vida a veces tiene ese tipo de cosas. A veces ya das el paso y hay que afrontar lo que venga. En este viaje en tren imaginario que estamos diciendo, la particularidad es que no sabemos bien por dónde pasa el tren. No, no sabemos. Sabemos que va a llegar a un lado. Los que tenemos Jesús en el corazón sabemos que vamos a llegar a buen puerto. Valga la extrañeza de que vamos a un tren y llegamos a un buen puerto, pero vos sabés y entendés lo que te estoy diciendo, que los que tenemos a Jesús en el corazón sabemos que vamos a llegar en destino. ¿Cuánto le dicen amén? Amén. Yo te quiero llevar una historia en la Biblia muy conocida. No sé si es tan conocida, pero muy conocida para los que vienen hace tiempo a la iglesia. Está en el libro de Josué, en el capítulo número 7. Te lo voy a poner en contexto. El pueblo de Dios ha entrado a su tierra prometida. La primera ciudad que tienen que tomar era imposible. Era imposible de tomar, pero Dios le dice, yo voy a pelear por ustedes. Esta ciudad va a ser mi primicia. O sea, ustedes no van a tocar nada de acá porque va a ser todo consagrado. Y de ahora en más todo lo que vengan adelante va a ser botín para ustedes. Y Dios le da una victoria tremenda. Pero tremenda, unas murallas caen, lee la historia, te va a bendecir. Aparte que es atrapante. La cuestión es que luego de esa ciudad, luego de ese Jericó, luego de esa estación, llegaba la próxima y tocaba el próximo destino, llamado Jai. Jai era una ciudad pequeña. Tanto es así que dicen, si no fue bien en Jericó, no tiene que ver en Jai. Si le pasamos por esa, ¿cómo ahora no lo vamos a conquistar fácil? Y tal es así que mandan un grupo, mandan un grupo solamente del Ejército. Yo me imagino a Josué, el general, reunido en la tienda con el Estado Mayor, planeando ya cómo iban a ser las otras estaciones que tenían que pasar o las próximas ciudades que tenían que conquistar. Y cuando de pronto le traen la noticia del frente de batalla, de que inesperadamente han sido derrotados. Josué, capítulo número 7. Fran, si me lo pones, por favor, en pantalla. Josué 7 dice así, Por esa razón fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los dejáis y los derrotaron. Sigue diciendo la palabra, Ahora, el ejército israelita sufrió 36 bajas y fueron perseguidos desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor y lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. No entendían qué había pasado. Esta palabra no tiene por fin pegar un golpe bajo ni apelar a tus emociones, pero te quiero hablar acerca de cómo reaccionamos en las estaciones de nuestra vida cuando nos toca la estación desconocida. Porque no nos dan el mapa cuando salimos. En realidad sí tenemos uno acá, tenemos uno, pero no sabemos bien, bien cuándo nos va a tocar. Y un día nos toca llegar a la estación High. Y no te la esperaba. Un día te toca llegar a la estación Crisis Matrimonio. Un día te toca llegar a la estación, problema económico, bajar una persiana. Nunca te imaginaste problema con tu hijo. Jamás pensaste que iba a pasar esa estación y ahora estás ahí. Puede ser que esté pasando una estación linda y nos alegramos con vos, donde está todo floreciendo. Qué bueno. Pero ¿sabes una cosa? Las estaciones son eso. Son estaciones. Hay una película con Tom Hanks llamada Terminal, la Terminal, castellano el título, de un hombre que justamente se queda varado en un aeropuerto y tiene que vivir ahí. Seguramente has ido de viaje a algún lado y has hecho una parada. Tengo un amigo que me está escuchando ahora que en una parada de un colectivo hacia el sur del país se quedó dormido en la parada y el colectivo se le fue y se despertó y se le había ido el hogar. Porque las paradas son para eso, son paradas. Y ¿sabes qué? Cuando estás demasiado tiempo en una parada te aburrís. Te aburrís, conocés, te vas hasta el kiosco Revista, vas hasta este lado y te quedás ahí y te quedás parado. Eso más o menos es lo que quiero hablarte de esta noche, que las estaciones son solo eso. Es solo una estación. Le voy a decir eso. Es solo una estación. Y te quiero llevar a una estación que le tocó pasar a Jesús llamada Gesemaní o huerto de Gesemaní. Era el lugar donde Jesús siempre iba a orar. Haciendo un paralelismo entre Josué y Jesús, la estación de Josué se llamó, ¡ay! Esa es difícil. La de Jesús se va a llamar, el Jesús se va a llamar huerto de Gesemaní. Para mí es el lugar donde Jesús más sufre, inclusive más que la cruz. Porque allí va a orar como siempre, pero esta vez diferente. Él sabe que al terminar esa jornada, ese momento de oración, lo esperaba el traidor y lo esperaba la cruz. Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 22, versículo número 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¡Oren que no entren en tentación! Y Él se partó de ello a distancia como de un tiro de piedra. El Evangelio según San Marco lo describe como un poco más allá. Un poco más allá. Y puesto de rodilla oró. La oración de Jesús es muy conocida. Dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, que no se hagan mi voluntad, sino la tuya. Y vos sabés que la historia creo que la conocemos todos. Yo no quiero leer tantos versículos por el tiempo que apremia, pero vas a encontrar que Jesús va y vuelve y los encuentra a sus amigos, a sus compañeros. Que tendría que estar orándose, los encuentra dormidos. Hay estaciones en la vida que nos toca pasar solos, por más que estemos acompañados. Que te toca pasar solos, por más que los que estén con vos te quieran. O capaz que no. Pero estaba ahí solo. Hay copas que tienen tu nombre. Yo tengo mis hijos. En algún momento ellos tendrán que tomar su copa y seguir sus estaciones en la vida. Hay copas que te tocan a vos, que tienen que pasar por vos. Y a veces hay copas que son lindas, hay copas que son... No sé si tanto como las de Jesús, pero que son difíciles de digerir. En ese momento Jesús ora al Padre y la respuesta es un ángel que lo fortalece. Dice que oraba en agonía y era sudor, su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino sus discípulos y los encontró dormidos. Acá la palabra no dice porque eran malos, porque no les importaba, porque eran carnales o la palabra que les podés encontrar. ¿No te comprendía? No. Porque estaban dormidos a causa de la tristeza. Yo creo que me levanté tu mano al cielo. Mirá, si te está tocando pasar en soledad por la estación difícil de tu vida. Yo te decía, no quiero apelar golpes bajos ni contarte una historia linda. Quiero transmitirte lo que es la esencia de la palabra de Dios, que al final está escrito. No nos dice cómo es el camino, pero en el nombre de Jesús te va a ir bien y llegarás a destino. No estás realmente solo. Hay ángeles de Dios que bajan alrededor tuyo en el nombre de Jesús. No estás solo. Dios te entiende. Que el enemigo no te haga creer que nadie sabe por lo que está pasando, porque el Señor te levanta en tu estación difícil y la estación solo será eso, una estación más, que habrás cruzado para llegar a tu destino de gloria. ¿Cuántos dicen? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si va a aplaudir, aplaudí al Señor. La soledad, el valor de ir más allá en la estación, siempre es uno el que abre la puerta a la bendición en la casa. Termina Jesús de orar y ¿qué le espera? Una turba que viene encabezada por dos figuras. Por un lado, por Judas, el traidor, y por otro lado, por un oficial que tiene el poder supuestamente, aunque después veríamos que es todo muy turbio, en esa burla que fue el juicio de Jesús, el representante del sumo sacerdote, el siervo del sumo sacerdote. Llegaron hasta donde estaba Jesús, usted conoce del beso de Judas. Y allí vamos a encontrar en los distintos relatos que hay un discípulo que toma una espada y le pega, y le tira un espadazo y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Yo no sé cuántas veces tenía una espada en tu mano. A mí me dicen, me dan una espada y quiero pegarle en la oreja a alguien, le arranco la cabeza y me parece que esa fue la intención del discípulo que tomó la espada. No le quiso pegarle a la oreja, le quiso arrancar la cabeza, por lo menos eso es lo que yo entiendo. La cuestión es que te quiero hablar de que a veces la estación difícil en nuestra vida saca cosas que tenemos dentro, saca palabras. Nos defendemos a veces con la boca y a veces lastimamos. Este siervo se iba a ir con una marca toda su vida, toda su vida marcada por cómo alguien reaccionó al huerto del Gesemaní, por cómo alguien reaccionó hacia lo demás cuando le tocaba pasar por la estación difícil de su vida. Hay demasiada gente lastimada por el Gesemaní de alguien más. Yo te pique una actitud de fe, levantes tu mano, para que todos nos sintamos cómodos. Si el Gesemaní de alguien más te ha lastimado, te han lastimado las palabras, te han lastimado tu futuro y te ha quedado una marca. Hoy Jesús pone la mano, hoy Jesús te sana, hoy Jesús te sana, hoy te sana el corazón, hoy toda herida se la entrega al Señor y Él te la sana en el nombre de Jesús. Lamentablemente a los que más queremos, a veces a los que lastimamos. No este era el caso, pero entendés lo que te digo, Jesús sana corazones, Jesús sana vidas, Jesús hace milagros, Jesús restaura con poder, Jesús levanta al afligido. Hay fe en Jesús, creemos en un Dios que salva primero que todas las cosas, pero creemos en un Dios que sana, en un Dios que restaura familia, en un Dios que rompe las cadenas de la depresión, de la tristeza, de las adicciones al alcohol, de cualquier cosa que levanta al afligido. En el nombre de Jesús y que nos da un sentido, una vida y una esperanza. ¿Cuánto dicen? Amén, bendito sea el nombre del Señor. Orra mamá. Después de que yo vi Roxana que pasen con los chicos, que quiero ministrar al Señor, Dios mío, que te pongas de pie. Que te pongas de pie en esta noche. ¿Vos sabés que el huerto de Gesemaní está en la base del Monte de los Olivos? Ahí, en ese lugar, donde Gesemaní significa prensa de aceite, es donde Jesús fue eso, exprimido. Sufrió el peso, la estación difícil. Creemos que va a sacar el aceite de nosotros. Va a sacar el aceite, va a fluir el aceite. Va a fluir el aceite. Va a fluir el aceite. Y en el mismo lugar donde Jesús sufrió la agonía, allí subió cuando fue restaurado y cuando fue resucitado en el nombre de Jesús. En el mismo lugar, en el mismo lugar cambió la situación. En el nombre de Jesús, proclamarte lo que hice en la palabra, verás el tiempo de tu aflicción, mirarás para atrás y serán como aguas que pasaron. No quiere decir que no te vas a olvidar, que no es como que no, que pasó, sino que la vas a ver hacia atrás con el corazón sanado y van a ser como aguas que pasaron. Porque lo mejor está por venir. Yo te decía, ¿cuál es la estación que estás viviendo? Diagnóstico médico, problema en la casa, insatisfacción personal. El Señor le dice a Josué, Josué, ¿qué estás haciendo llorando por la derrota inesperada? Hay algo que tenés que mejorar. Si no hubiese sido por esa derrota, ellos no hubiesen podido tener victoria en todo lo que les seguía. Y el Señor le dijo, ponete de pie, ponete de pie. Vamos a conquistar, vamos a ponernos de pie. En el nombre de Jesús. Y se levantó el general en la batalla. Y en el medio de ese flagor de la lucha, se escuchó la voz del cielo que decía, extiende tu lanza hacia Jai. Hoy una actitud de fe, levantá tu mano a la estación. Porque nos vamos de esta. Nos vamos de esta, pero con una lección aprendida. En el nombre de Jesús. Apunta tu lanza a tu Jai. Porque tendrás victoria en el lugar donde caíste. En el nombre de Jesús. Esta estación no será para muerte. Será para exaltación. Será para sacar el aceite. Será para que fluya la bendición. Y para que veas la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Si lo quiere decir conmigo, amén. Bendito sea el nombre del Señor.